A continuación, conozcamos una más de las recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola amigos, es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes, presentando una nueva producción editorial por parte del programa Editorial UAS. En esta ocasión tenemos el libro Memorias de un profesor para ingenieros, de autoría del maestro Gerardo Miramontes de León. Él es ahora profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues ha tenido una larga carrera como ingeniero, trabajando en lugares como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, entre otros lugares. En esta ocasión nos presenta su libro Memorias de un profesor para ingenieros y nos gustaría platicar con él un poco sobre esta travesía editorial. Maestro, muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por todo el apoyo maestro, de otra forma no se basa en los proyectos. Este libro o estas memorias se nacen a raíz de que el año pasado, en septiembre, se cumplieron 35 años del inicio de la carrera de ingeniero de comunicaciones y electrónica. Entonces, unos meses previos, los compañeros y los colegas empezaron a hacer algunas actividades conmemorativas, algunos videos. Y pues se me ocurrió que podíamos hacer un reconocimiento sobre todo a los colegas, a los compañeros y a los amigos que a lo largo de esos 35 años colaboraron con nosotros. Y bueno, pues es una recopilación de anécdotas, algunas creo yo que espero que sean divertidas, otras son un poco personales, pero al final de cuentas he comprobado que se narran algunos hechos muy parecidos a los que vivieron los compañeros. Pues bien amigos, este es un acercamiento a esta obra que les invitamos a adquirir totalmente gratis. Es una obra electrónica, si les interesa un ejemplar, pónganse en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales en Facebook, es Programa Editorial UAS. Muchas gracias. Gracias.